Queridas familias oaxaqueñas, como cada domingo me dirijo a ustedes, el día de hoy les quiero reiterar que seguimos en Semáforo Naranja. Por eso, hoy te quiero plantear una acción que tiene que ver con tu responsabilidad. Para ahora, ya debe de ser un hábito el lavado de manos, el estornudo de etiqueta. Y si puedes, quedarte en casa. Pero si sales a la vía pública, distanciamiento social. Y lo más importante, el reto que te hice, utilizar el cubrebocas de la nariz hasta la barbilla durante 40 días. ¿Por qué? Porque está probado científicamente que podemos reducir el nivel de contagio hasta en un 80%. Y si lo hacemos bien, desaparecer de Oaxaca a este COVID-19. Por eso te recuerdo, que si te cuidas tú, nos cuidamos todos.